Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí No te voy a ayudar No vas a ver el vuelo Tira por aquí ítulos en el numéro40 Pasa, en la moto Te voy a preguntar Tira por aquí Tira por aquí Tira por aquí Tira, supongo Tira para Tira por aquí Qualtro Tira para Q true Tira por aquí Tira, Tira por aquí Tira 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 över ¡Suscríbete! 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 ¿Eh? Yo creo que sí Voy a tener que levantarla Vamos a cargar la prenda Vamos a sacarla aqui de fuera Una foto Esas fotos Esas fotos Esas fotos Es mas sacale videos ¿Videos? Deja la prenda para que veas el pinche char Para que diga que hay Ese Marcos No mi amigo No mi amigo Dijerameño Su madre a donde quedo la primera Jajajajaj Oye el como empezó a subir ahi a ver Ya se subieron? Si ya se subieron Giorgi 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 Vamos a cargarla Vamos a cargarla No wey la vas a atornar a esa madre Agarra la de ahi Agarra la de ahi Una, dos, tres Para donde? Para aca o para allá? Vente wey para que nos ayude desde el otro lado Primero la de enfrente y luego la de atrás Mesa ese pedo No esta atorada de atrás Necesitan atorada de atrás igual Agarra la de atrás wey Agarra la de atrás wey No me llegue yo Ahí esta No, esta bien Tu puta madre No, esta bien Si wey Copa a esas povas 地 Su puta madre 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 Su puta madre